Será mejor que nos hablemos cara a cara y sin temor, ya sé que así será mejor, será mejor que nos hablemos claramente tú y yo y que aclaremos este amor lo que sientas tú, lo que siento yo, toda la inquietud de tu corazón, háblala por favor Háblala por favor, será mejor que nos dejemos de mirarnos sin hablar y que digamos en la verdad que parecemos niños, ya no sé por qué, será porque tengamos miedo de perder, ni el inmenso de no volvernos a ver Pero si los cañanos nadie ganará, la muerte entre sus brazos se nos llegará, quizá la forma más quebrante que existió jamás Será mejor que si la vida o el destino no asumió, haya secreto entre que yo Será mejor que si la vida o el destino no asumió, haya secreto entre que yo Que nos digamos si es preciso, adiós, adiós, o que agrandemos este amor Porque todo pasará, todo viene fin, más para acabar, que dirá sí, habla por favor Será mejor que nos dejemos de mirarnos sin hablar y que digamos la verdad Que parecemos niños, ya no sé por qué, será porque tengamos miedo de perder, ni el inmenso de no volvernos a ver Pero si nos callamos nadie ganará, la muerte entre sus brazos se nos llevará, quizá la forma más grande que existió jamás ¡No sé por qué, será que la pena que me da! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena te dar! ¡Qué pena! ¡Bravo!